Es probable que hayas visto vídeos como estos, en los que supuestamente se muestran los ataques de Irán sobre Israel. Pero mientras en muchos sí se ven bombardeos recientes contra Israel, algunos no tienen nada que ver. En DW Verifica analizamos las imágenes que circulan en redes para detectar fakes. Por ejemplo, ¿de verdad vemos aquí drones iraníes interceptados por la cúpula de hierro de Israel? No, se trata de un vídeo viejo, pero en TikTok tiene más de 3 millones de visitas y el usuario asegura que es reciente. Los comentarios muestran que a muchas personas las imágenes les afectan especialmente. Tomamos una captura de pantalla del vídeo y hacemos una búsqueda inversa. El resultado, estas imágenes son de octubre de 2023, es decir, mucho antes de los recientes ataques de Irán. Otro caso parecido, este vídeo muestra las consecuencias de una gran explosión. Un usuario de X asegura que es parte del ataque iraní contra Israel. Sin embargo, es un vídeo antiguo y sin relación alguna con este conflicto. Para verificar el vídeo utilizamos INVID, una extensión de navegador o plugin. Sacamos varias capturas de pantalla y realizamos una búsqueda inversa. Una de las imágenes nos lleva hasta una publicación de Instagram. Este mismo vídeo se publicó aquí en 2021. Aunque lo que vemos sí es Israel, no tiene relación con los ataques iraníes con drones. Entre tanto, X añadió contexto a la publicación, pero la desinformación ya había circulado. Los contenidos de fuentes oficiales también pueden incluir información engañosa. El ejército israelí posteó un vídeo con recopilación de imágenes entre las que se incluían estas, que no muestran el ataque de Irán. Con una búsqueda inversa e indagando un poco más en internet, conseguimos encontrar el contexto original. El vídeo muestra una batería de misiles de Rusia y las imágenes tienen al menos siete años de antigüedad. Algunas fotos que se ven en redes ni siquiera son reales, como este ejemplo. Un usuario de X que con frecuencia difunde narrativas falsas asegura que los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron misiles contra Israel. Pero la fotografía que utiliza para apoyar su afirmación está generada por inteligencia artificial. Si hacemos zoom, vemos que los soldados no tienen cara y que los edificios parecen derretirse. O esta otra foto, que supuestamente muestra drones iraníes. No es solo que un detector de inteligencia artificial, como TrueMedia.org, diga que el resultado es muy sospechoso, sino que si nos fijamos con detalle, parece que los drones y los edificios se han clonado. Y es que algunas publicaciones pueden añadir más tensión a una situación tan delicada como la actual. Aquí, un usuario de X asegura que un grupo de palestinos celebró ante la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén los ataques con drones iraníes contra Israel. Pudimos comprobar que las imágenes sí son de la mezquita de Al-Aqsa, pero del 5 de abril de 2024, al parecer tras el rezo de los viernes. Por lo tanto, se trata de un vídeo engañoso que nada tiene que ver con el reciente conflicto entre Israel e Irán. Las fake news se han convertido en una de las mayores preocupaciones de nuestra sociedad, sobre todo en tiempo de crisis y guerras. La difusión de desinformación puede traducirse en más odio y en una escalada de los conflictos. Por eso es importante ser muy cuidadoso a la hora de compartir contenidos en redes sociales en momentos como este.